no sienten pena ajena chicos y generalmente no están sintiendo pena ajena por el tipo yo lo estoy sintiendo si no mames no mames wey le rebotó el hocico por un lado no chinga tu cola no chinga tu cola en la como se dice una villa o algo así no digo que sea malo wey es la forma de expresar su amor y se respeta hoy estaremos reaccionando a esto es argentina o si baby estos videos que me encantan tanto chicos de la vida a la historia como vive el argentino lo que le pasa a su día a día esto es lo mejor que existe en videos my favoritos mis favoritos los disfruto bastante así que espero que os apoyen bastante chicos me gusta que apoyen mucho esto porque es el contenido que a mi más me gusta traer ya quiero regresar a resonar música también así que nada chicos se vienen un chingo de cosas apóyame bastante y vamos a reaccionar este video de esto es argentina y venga bueno chicos estamos aquí en videito ya anoche brindé y me separé a las 6 de la mañana que dijo el pobre ingrato que se fue de peda y se separó ya anoche brindé y me separé a las 6 de la mañana pobrecito ahora si tome siento como que quiere llorar espero 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 carnal que tu esposa haya visto eso y haya dicho en televisión no pobrecito se ve que si le dolió solamente se fue de peda no pasó nada estaba con los cuates estaban hablando del fútbol los hombres cuando nos juntamos hablamos de dragon ball que los caballeros del zodiaco que si hay vida en marte o si hay vida en otro planeta de mujeres jamás por favor pobrecito bebé pensá que hay 7 mujeres por cada hombre pensá que hay 7 mujeres por cada hombre y ni uno me quiere a pesar de eso coca te amo coca cola te llamamos 2 pará pará decime ¿qué vas a hacer? voy a meter el piloto por 5 mil pesos ya no, 5 mil no, es mil mil dale, dale, dale listo, ya vamos, vamos, vamos no le saques papi no le saques ya me viene a ventana me viene a ventana no creo que le hubiera hecho nervios vamos a pasar 15 días y trajimos una banda de escabio a ver mira ¿qué era eso? vino o leche que no sé puedo pensar que es leche porque la leche aquí la venden en cartón pero el vino creo que no pero creo que allá el vino en cartoncito sí creo que es vino o leche no, creo que es leche mira la leche, era leche dice leche, pendejo ¿cuáles son los deseos y qué es lo que quieres? ¿qué esperes para este año? morirme chan, gazo claro, sencillo haz lo que vas, papá eso que a ver, putazo no chinga tu cola no chinga tu cola no, seas cabrón no seas cabrón yo creo que solamente eso pasa una perra moto como siempre bueno, yo siento que eso solamente pasa en, no sé en las en la ¿cómo se dice? una villa o algo así no digo que sea malo es la forma de expresar su amor y se respeta y yo respeto y qué buena manera para mí se ganó un Oscar y yo me lo estaba creyendo a cierto punto pensé que iba a haber putazos al último le dio el anillo a la morra ya la morra ya le he de verdad el anillo a él pero muy bonita manera muy bonita manera espero que duren que no tenga no le hagan un hijo y la dejen por favor es más si estás viendo este video y te llegó dime en los comentarios si tú eres ella y dime no, seguimos juntos seguimos juntos valió la pena la actuación a la chinga con cuete y toda la cosa ahora yo dice el otro a una coro neighbor es una coro neighbor si la escoba es larga y pesada mejor así hace palanca como esta a ver si usas Didi Moto y le ¿cómo estás? ¿todo bien? soy Fede de Didi Moto ¿cómo andás? te quería preguntar que habíamos hablado te va a ir al cine te invito tengo 2x1 para ir a ver avatar 2 ¿cómo andás? tengo novio disculpa pero bueno lo arreglamos lo arreglamos de alguna manera no hay problema está aquí arre era una broma arre 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 no sienten pena ajena chicos generalmente no están sintiendo pena ajena por el tipo yo lo estoy sintiendo yo lo estoy sintiendo es una broma es una broma le voy a pegar a ese que está allá ese que está allá dale 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 no le va a pegar a alguien yo seguro que ese balón va a salir chueco y a alguien le va a golpear es la probabilidad es tan alta que pasen esas cosas cuando quieres hacer una chistoseada si no mames no mames güey le rebotó el hocico para un lado güey ay dios santo deja la ganada a tu hermano que feo grito de gol va a meter un madrasazo todo por fiel Gonzalo vamos por fiel al arco venga su madre si no se mueve se lo traga extraño momento que vivió un joven durante la noche del domingo que nada más se me vio la silla han pasado peores cosas aquí hermano me han pasado peores cosas pero si se ateriza el si se ateriza el chiquistriquis estábamos pescando tranquilos cuando de repente pasa esto uh hermano esos déjalos que se ahoguen esos que se ahoguen no bueno creo que la echaron a perder más que estaba pensando el señor oficial al meterse ahí no mames si se enterró bien feo ay se va a enterrar también esta no mi amigo es que es que debí de una cadena larga ponerla en un lugar donde esté más sólido y desde allá alarla no desde ahí obviamente si papá estás viendo la tempestad y no te incas no va a ser un pedo si es un pedo sacar la la patrulla va a ser un pedo sacar ese pero más todavía la patrulla ok a ver este ese sí creo que se adapta más por el gusano de la llanta el resto del mundo bueno pasó casi un mes ya se habrán calmado holazo el angelito el angelito ¿vieron esa mamada? ¿quién hizo esa pendejada se pasó güey? ¿quién hizo esa pendejada la morra de agarrarle el ombliguillo saltado ese paso de lanza? uy hay un tipo peleando con una remera dice vamos a la miércoles y otro que sigue festejando la victoria contra Francia argentinos le ganaron un fútbol jay a los brasileros yo creo que es un buen triunfo güey porque los los brasileros en ese juego de jugar fútbol con red de voleibol son unos cabrones ¿no? ¿no? se murió está aburrido Una copa del mundo Se ve que es una copa del mundo Qué bonito regalo Yo quiero una Fíjense el regalo Qué bonita Qué bonita Por favor a compartirlos No Me jodas Es que también Están viendo el niño Una de yeso Mínimo una de plástico No te pases Además ella dijo Rompan el regalo Ahí está la clave Por qué rompió Ellos hicieron caso Ese es el regalo De hermanos Que les trajo los reyes No Pobre Y bueno chicos Ahí quedó este video Me gustó Me gustó Me gustó Bastante de recopilaciones La agarradita del ombligo Fue el toque a la cereza Del pastel Que le agarran El ombliguito Y nada chicos Espero que os haya gustado El video Espero que lo disfruten Espero que lo disfruten Como yo Y nada Nos vemos en el próximo Apóyennos bastante Recuerden las palabras mágicas Chau chau Se los quiero un montón Adiós